¡Oye, novato! ¡Ven a preparar unas muestras para estos clientes! ¡Bienvenidos, Smoothie Groobie! ¡Oh! Me refiero a... ¿Qué los trae, cancinos viajeros, a este refugio oscuro de las pociones? Mucho mejor. ¿Anciano David? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! Aquí no soy el anciano David. Desapareció. Aquí soy... El oscuro emperador David. ¿Qué? ¡Ahora soy gótico! ¡Oh! Ser anciano del arroyo era divertido, pero Tabitha y Courtney me ayudaron a descubrir que reprimía a mi verdadero ser. Además, aquí hay licuadoras. ¡Pues ahora es un mago de smoothies! ¡Eso es cool! Creo que los magos no trabajan de 9 a 5. Oigan, ¿creen que algún día vayamos a tener trabajo y que se irá nuestra inocencia? ¡Ah! ¿Lo quieres descubrir? Ver el futuro no es tarea difícil para unas brujas tan poderosas y hermosas como nosotras. ¿Pueden ver el futuro? ¡Pues claro! ¡Saca las cartas de tarot! ¿Qué es esto? ¡Tarjetas de saca tu bestia! No tengo otras, pero si quieren aprender a jugar... Con esto está bien. Vengan, niños, y acérquense ya, porque estas cartas su futuro revelarán. El gato con dos cañones en vez de patas. Dos casas que en desacuerdo terminarán. ¿Las moras con un brazo? Veo a un fuerte líder y muchos antioxidantes. La... la cosa esta. ¿Qué son estas cartas? Vivirás en el mundo de lo extraño. Y la carta de la camioneta monstruo. Un viaje comienza. ¡Guau! Tal como lo dibujé. Camisetas de Bad Moves diseñadas por Craig Williams. Mi primera comisión de arte oficial y no fue por mi mamá. Estoy ansioso porque todos lo vean en el festival. Amorcito. Hola, Craig. ¡Vanessa! Justo a tiempo. Tengo las camisetas y estoy listo. ¿Significa que ya puedes venir por mí? Ay, no puedo ir esta noche. ¡Guesito, espera! ¿Qué? ¡Pero es el festival! ¡La máxima reunión de bandas de toda la zona de Kirkleton! ¡Y Bad Moves va a tocar y... ¡Las brujas volvieron de su exitosa gira mundial! Lo sé, pero en serio no puedo ir. Me encadené a un árbol para protegerlo de la tala de los constructores. ¿No podías decirle a tu congresista y ya? Ay, Craig. No sabes nada acerca del activismo ambiental, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya vienes! ¡Diviértete en el show! ¡Mua! ¡Jamás pagarás este ángel! Ay, ¿y ahora cómo llegaré al concierto? Por favor, préstame tu auto. No. ¡Pero ni siquiera conduces! ¡Tienes doce! Y tú dieciséis. Si pude comprar un auto a mi edad... En este momento, tú ya deberías tener dos. Ok, ¿ya acabaste? ¿No ves que estoy hablando? Por favor, necesito ruedas. Hmm... ¿Ruedas? ¡No me referí a estas! ¡Por última vez! Esta es la explosión probiótica de Durazno. Pedí el limpia intestinos de yogur. ¡Quiero gritarle a tu gerente! Hola, ¿eh? Yo soy el gerente. ¿Solo empleo? ¿Cuál es el problema, señor? Mi pedido está mal. ¡Ja! ¡Aquí siempre se equivocan! No, claro. Lo entiendo. ¿Ya consideró ir a otro lugar? Bueno, pues... Pues... Creo que sí podría. ¡Vaya a Operaciones Muthi! Dígales que lo envió JP. ¡Guau! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Bien hecho, jefe! Solo hago mi trabajo. Ok, hay que cerrar cuatro horas antes para ir al festival. ¿Alguien dijo festival? ¡Human! ¡Hola! Estoy muerto. ¿Cuándo se me ocurrió que trabajar en la tienda de cómics sería buena idea? ¿Qué? ¿No te la pasas leyendo cómics todo el día? Sí, y suena divertido, ¿no? Pero si otro fan de los cómics me pregunta quién es el más fuerte de la liga Nexus, ¡voy a volverme loco! ¡Hola, Bobby! Llegas justo a tiempo. ¡Uf! ¡Qué alivio! No sé qué haría sin mi smoothie de fresa después de ir al gimnasio. ¡Oh! Ay, lo siento. Es que se acabaron las fresas. No, no. ¿No hay fresas? No. ¡Hay fresas! ¡Terminé! ¡Ya me voy al festival! ¡Me pude! ¡Terminé! 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 Gracias por ver el video.